Hola amigos, mi nombre es Martín Soria y soy el editor en el jefe para la edición latinoamericana española de Overclocking TV y en este momento me encuentro en el booth de Sparkle acá en Computex 2012. Me acabo de llevar la sorpresa de que están implementando una nueva tecnología, se trata de un nuevo sistema para cambiar el ventilador, mediante un sistema bastante simple que es levantar, girar y retiramos, así de simple. Esta tarjeta del video es una GT 640 y según podemos ver se podrá cambiar por tres tipos de ventiladores, uno eficiente, otro silencioso y otro más potente para entregarnos la menor temperatura posible. Este es oficialmente el sistema oficial que va a estar en todas las tarjetas de Sparkle, la mayoría, pero también tenemos un prototipo, no podíamos estar ajeno de estar llevándole a ustedes este tipo de sorpresas, novedades. Le había prometido que esto iba a ser diferente y así está siendo por lo visto. Bueno, este prototipo se trata, es mucho más simple de usar, ya que apretamos en los dos extremos, retiramos y podemos cambiar por otro modelo de ventilador. Bastante simple, bastante cómodo. La única contra que tiene esta tecnología es que no la vamos a poder cambiar al momento en que se esté quemando, por decirlo de alguna manera, nuestra tarjeta. Cuando esté caliente va a ser imposible por la temperatura, obviamente nos vamos a terminar quemando los dedos. Bueno, empiezo a cerrar esta noticia y los dejo invitados a que comenten qué les parece esta tecnología. ¿Les gustaría verlo prontamente en Latinoamérica? Si es así, bueno, háganos saber para que nosotros les hagamos llegar esa información a nuestros amigos de Sparkle. Me despido, un abrazo muchachos. ¡Gracias!